¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenos días! Hoy es... Hoy es... Sábado... 8 de enero Y son las 8 de la mañana con 21 minutos Voy iniciando el reporte fiquista desde aquí de... El cruce de las avenidas... 16 de septiembre Y... La Paz Un saludo afectuoso para todos los que... Luego me acompañan en este... Pequeño reporte Saludos Luis Godez, gracias por estar sintonizando Hoy es un poquito más temprano de lo habitual Pero pues aquí andamos señor, ¿Cómo ven? Me da gusto verle... Hace poquito platicábamos... Las cosas que hemos estado haciendo Ojalá que pronto podamos continuar con algunos proyectos Y... Voy aquí por la ciclovía de... Avenida La Paz Saludos a todos mis... A todos mis etiquetados Comenzando por... Bianca Montt Muchas gracias... Por tanto apoyo... También... Con ella... Y toda su bonita familia... Que... También siempre han estado ahí... Con apoyo... Y de muchas maneras... Lupita Montt... Mamá Montt... Angie Montt... Sandra Montt... De la pequeña Kiara Montt... De los pequeños... Alex Montt... Diego Montt... Y aquí vamos viendo... En pantalla... Las ruides del tráfico... Va bien... Va fluido... Y sereno... Saludos también... Para mi buen amigo... Mesihumanos... Don't do the wrong charge... También... Para Terminospaltic... Memo Avalos... Memo Gutiérrez... Sofie Rodríguez... Erasmo Rodríguez... Arturo Rivas... Rachid Rainoso... También mi buen amigo... Benjamín González... Aquí estoy en el cruce de... Poderalismo con Avenida de la Paz... Y el tráfico... Bonito... Y... Ahorita vamos a un mandado... Y... Luego... A Chambián... Saludos... Una vez más... Mi buen amigo... Benjamín González... Que siempre está al pendiente... También... Para Gerardo Valdés Urisa... El líder fantasma... Un gran muchacho... De hecho... Estoy esperando esa... Esa foto señor... Porque fíjense que... Me plasmó en una de sus obras... En la que... Dibujó a muchos de sus... Amigos... Pues ahí va... Estoy pasando... En referías de León... Y se cruce con Avenida de la Paz... y... Oye... Oye... Es... Unas 8 de la mañana con 28 minutos... En este día es sábado 8 Muy bonito Y bueno Sería casi para entrar a trabajar Una vez más agradezco a todos los que Luego nos apoyan También saludos para Ayamicae, Mar de Colores Gran amigo también, Patito Jiménez Jorge Hidalgo Por tanto y tanto Gabriel Chávez Bécaro Cachua Cacer Tavares también Especetado aquí en esta publicación Música 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 ¡Suscríbete! Aquí estoy llegando al cruce de Chacultepec con Avenida de la Paz, todo tranquilo y bonito y sereno. Espero ya poder hacer algunos aportes próximamente. No olviden, también. O más bien, no olvidando, o sin olvidar, o también menciono, mi buen amigo, Armando Escobedo. Y su señora esposa, Betty Martínez. Aquí en la visión pondré los datos de Pizzas Monkey. Que conociendo a estos muchachos tan dedicados y tan buenos cocineros, van a estar deliciosas esas pizzas. Nada más me ha tenido chance de ir a visitarlos para registrarlos, pero espero pronto. ¡Sale! 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 Bueno, muy bien. Pues, yo creo. ¡Ay! Saluda Ricardo Ramírez Silva ¡Ese humano! Ella me iba a despedir, ¿eh? Ya le iba a poner falta Bueno, pero gracias por sintonizar, señor Estaba entre mis Covilaciones Citando a Cedric Mitch ¡Ay! Como ya vieron Pues ahí se quedan Las medias Y checamos Apenas me levanté Dice el buen señor Ramchus Está bien, señor Aprovecho cuando lo puedo Que no siempre Espera que pronto ya podamos Regresar Y hacer más cosas Pero me toca trabajar Pero saliendo Voy al tiempo cultural ¿Gusta ir? Y coordenarnos, ¿qué? Pues algo de trabajar Hasta las cinco Cinco y tanto, señor Claro que me gustaría Pero pues no No creo alcanzar Pero pues Le digo pues que Ojalá que luego pueda andar haciendo crónicas y eso Para seguir subiendo más videos al canal, hombre Haga un video de su visita Y pues claro, avísenme, ¿no? Para extraerlo y Y todo Aquí está en el 13 de Avenida La Paz con Francisco Javier Gamboa Alias Yo Gamboín Bueno, no es cierto, ¿eh? Porque yo así la puse nada más por Por lo del apellido Pero pues obviamente es Es otro personaje Pues sí, señor De hecho Este, pues como luego les he comentado Es que dice Ricardo Que me anegrían mucho Fíjese que para serles sincero Es un trabajo así muy bonito, digamos Con el sentido de que De que no hay tiempos muertos Realmente no No tengo a veces chance ni de agarrar el celular Y como son ocho horas así solamente Y nada más trabajo De nueve a cinco Ocho horas Y ya Digo, la verdad Para serles sinceros, sobre todo Con este trabajo por salud Porque pues la verdad ya De repente andaba presionadón Las presiones me enferman Y de por sí Los problemas que uno tiene luego Personales Y agreguele laborales Y agreguele de todo Pues Por eso me pegó Duro todo Este año Pero pues si Dios quiere Este año Pues tenemos que Hacer algunas cosas chidas Ojalá Sí Sí Ver qué puedo hacer Es que iré De entrada por salida ¿Cuál juego se me iban a llevar? Ah, mire ¿Y cuál juego es, señor? Sí ha visto mis publicaciones Donde vendo Libros y posters Y todo eso ¿Alguno le he interesado? ¿Qué viene si siempre se hacía al contrario? Como siempre Ah, y le decía Joven Para serles sinceros Yo creo que ya voy a empezar a vender Bueno, no voy a empezar Ya comencé A vender muchas cosas Y pues ahí voy Este señor en sentido contrario La señora Qué bonito Y Que voy por Esta calle Argos Argos Sí, creo Están los Argos Y pues Pasé a saludar a las señoritas Aún ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno Pues ahora sí Yo me retiro Son las 8 de la mañana Con 42 minutos Muchas gracias A todos los que Me conectaron Comenzaron Me dieron un rapid En la chamba habrá cambios Y no se ve buen programa A ver cuánto duramos Oh, qué caray La verdad que me voy a echar para bien Ya verás Ya voy, ya voy, ya voy Y aquí estoy llegando a lo que es el cruce Veis, ahí va Con Mariano Azuelo Y pues me voy Ya a trabajar Ah, sí, vi pues este Aquí me vacío el del señor escorpión Jajaja Pues, orale, señor Ahí va Obviamente Ya se lo ha estado El juego es el del pato Darwin De Nintendo Orale Ya tengo muchos juegos Pero de Play 3 Es para que le interesen Si quiere luego Luego que cae Ahí me dicen Para ver qué tal Salud Bueno Pues después de 22 minutos de Traducción Yo me retiro Muchas gracias Un abrazo Por tu bonita plática Este es el recorte ciclista Te agradezco a todos Saludos Para Arturo y Adrián Rivas En su cumpleaños Yo me despido Pero no quiero recordarles Una vez más Que saludo al señor Rancho Derecho humano Fanta Mándame fotos Preción 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 Sí, señor Ya verás Pronto 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 Bueno Fue esto mucho Y nos vemos Pronto Pronto